Muy buenas a todos chavales Bueno, 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 carmesí Vamos a empezar, venga, genial, venga Yo iba a saludaros pero no me dejan Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda A ver si os da igual con el randomizado La luna, carmesí, tal, igual Vale, pues nos tocará cambiar random Lo que pasa es que si toco el random igual me quitan la morsa No creo, ¿no? Me voy a bajar de la morsa Vamos a poner una chorradita del random Ah, que mi morsa se ha ido... Se ha ido a pastar mi morsa ¿Tú? Que hijos de perra que me he gastado 20 monedas Que fuerte Eh, vamos a randomizar, va Vamos a randomizar No sé que voy a cambiar, eh, cambiar opciones Le pondremos alguna chorradita, ¿vale? Eh El ciclo es randomizado Vamos a activar y vamos a activar No, esta no Esta tampoco No, pues lo que nos den objeto hoy random Mira, hoy, hoy Tengo ganas de estar generoso Eh, pero también podemos perder rupias Ya está Nos pueden dar cosas random Pero también podemos perder rupias Eso va a ser lo de hoy La que vamos a poner esta luna, carmesí Vale, vale, pues ya está Vamos a ir otra vez A hacer el desemmorso Que pues hay gente que me ha preguntado ¿Por qué pone desemmorso? Eh, porque Este Es un juego de palabra entre desembolsar De soltar pasta Y que me han montado un morsa O sea, que haya que explicar esto Es un poco Es un poco what the fuck Pero bueno, mira Yo os lo enseño Yo os lo explico y no pasa nada Vale ¿Puedo ya ir a la misión? Sí, ¿no? Eh, 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 eh Vale Pongámonos con Ryu, gente Eh, hemos ganado rupias Ni tan mal Hostia, que solo estoy ganando Tío, esto es increíble Esto es increíble Ya van dos Y solo he ganado No me va a saber ninguna de perder Esto ni quien se lo crea Eh Vale, no sé que ha suena bahía Solo el tiquitititititin No sé que me han dado Pero algo me han dado Ah, le he perdido Madrita sea Pero me he escuchado No, que ha suena el tiquititititin Ahí por la cara Y no se ha ido nada Es increíble, tú Va, está aquí Ryu, ¿no? Pues hala Vaya, vaya Con que ese es tu verdadero aspecto, eh Es decir que no es algo Por cierto, como ella Le compro armadura, eh Es decir que no es algo En lo que estemos acostumbrados En la ciudadela El pantalón que llevo No es el que toca, eh Solo todo porque me da mal defensa Tenemos a la bestia divina Vanavoris justo delante La única forma de acercarnos Lo suficiente Es en Morsa, es cierto Adelante De acuerdo Pongámonos en marcha Pero primero Debemos acercarnos un poco En Morsa al desierto Y ir en cabeza Espera a que llegue el momento Y luego Empieza a disparar Flechas bomba A las cuatro patas En Morsa al desierto En Morsa al desierto Las heridas No puedas seguir adelante Cobíjate en el puesto de vigilancia Pase lo que pase No cometas ninguna imprudencia Te traigo Alguna o cuatro flechas bomba Que son demasiadas Así que procura No son demasiadas Así que procura usarlo con misura Increíble Increíble ¿Estás preparado? Sí ¿Y la flecha bomba? Será mejor que te estacens un poco Mi nombre es Riyu Soy la legítima descendiente De la casa real Gerudo Ha llegado el momento De confiar en el poder del tesoro Para poner freno A la bestia divina Vanavoris Antepasada al Gerudo Responded a mi plegario Os lo ruego Hostia la llave al wifi ¿Esta es la primera vez Que puedo comprobar El verdadero poder del tesoro? Desbordar energía En marcha Se le cae Me hace mucha gracia Como se le cae Vale pues nada Gastar flechas bombas Todas las que tengo Que son 20 Espero que me llegue Si no vamos a ir muy jodidos O sea Protégenos por favor Yo me imagino Que saldrán también Flechas bombas A lo mejor por ahí al lado Y las puedes pillar Claro pero saldrían de normal Es que no nos van a dar flechas bombas Porque igual sale En vez de una flecha bomba Un Un a saber ¿Sabes? Voy voy Vale tengo que ir cerca suya Si no cagamos Vale por lo pronto Me voy equipando A la flecha bomba 29 Y el arco Me voy a dejar Me voy a dejar Este si Que no quiero acelerar mucho Porque si aceleramos Lo cagamos Ah verdad Ella también acelera Vale 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 Porque aparece un moldora De repente aquí Si eso intento Pero te estás dando vuelta No me rindo Solo quiero ir contigo Pero no me lo pone fácil Fregona Por la cara Y se me ha bajado No Pero que está pasando aquí Tío Esto va muy mal Vale 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 Estamos avanzando poco a poco Me da un objeto Y me baja Ah aquí un centaleón Tócate las pelotas No El centaleón viene Vale vale Parece que lo hemos dejado Un poquito atrás Los he visto más rápido Ryu también te lo digo Pero es claro Es que si le doy a acelerar Hace lo que quiere ¿Sabes? Y empieza a dar vueltas Otro moldora Vale ahí viene Ahí viene con rayo Gorro de tingle Porque Porque si Hostia Que se me va la morsa Ahí estamos Y otro gorro de tingle Que yo solo quiero montarme En mi morsa Cojones Ah que estas no son Vale estas no son bombas Ah tenemos un montón bombas Por mi problema entonces Vale Intenta A tono Hacer espacio Yo solo intento Intento romperla De esas Pero no puedo Tío Descartar Lanzagerudo Muy bien Vale aquí no me da Vale de aquí no llegamos Vale 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 A ver ¿De ahí le doy? No 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 Hay que meter turbo Hay que meter turbo Ahora si Ahora si Me va a dar me va a dar Me va a dar me va a dar Me muero eh Uff Uff Vale metemos turbo Vamos Ahí tenemos uno Y ahí tenemos el otro Vale ya esta no Vale bien 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 Hostia tu Uff Es que se esta volviendo loca Ryo yo creo que es por lo que os dije De la fisica que me han atado Los fotogramas La Ryo va haciendo así como Porque esto a mi no me costo tanto En el origen Tío Que locura Vale Ahora se cae Y subimos ¿No? Bueno ahora que me acuerde yo Como se hacía los enaboris Por dentro Que esa es otra Que me acuerde yo Como iba Esto es todo lo que puedo hacer Para doblegar a la bestia Dejaré el resto en tus manos Ahora depende de ti Que guay como se ve a Link El tío en las cinemáticas eh Ya te puedes dar vidilla Link Que no llegas Vale va Ha llegado Ha llegado Ha llegado Que ya me habéis dicho Que hay un mod Con las voces Y los diálogos en español Todo igual Pero es en latino Y sinceramente No lo voy a jugar en latino ¿Sabes? Me he acostumbrado a jugar Juego ya en español De España No lo voy a poner en latino ¿Sabes? Tampoco va a pasar nada Porque le llame el link ¿Sabes? Se va a registrar esta ubicación Vale Vale Ya tenemos ahí el TP Perfecto Esto es un TP Orbosa la voz Que bueno Así es Vale Por lo que veo está ahí ¿No? Vale Es que no me acuerdo De las bestias divinas Ni de coña Vale Estar ahí dentro Imagino Vale Ya nos dejan A nuestro rollo ¿No? Vale Perfecto Vamos quitándonos La flecha esta Loco Y vamos a poner Un arco un poquito Más normal ¿No? Este por ejemplo Joder Perra Que rápido has pegado ¿No? Vale Se ya está muerto A ver que no ha soltado Un salmón Viva gelado Rupias Bueno mira No me voy a cajar Que me viene bien ahora Vale Pues listo Vamos por aquí No sé que eso Que suena por ahí Vale Un ojo de esto Venga afuera Esto no soltaba nada ¿No? No Esto no dropea nada Vale Tenemos que llegar Vale Vale Eres por aquí Vale Vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Más o menos Eh Hay un cofre ahí gente Hay un cofre ahí Este cofre Evidentemente Lo vamos a pillar O no Eh Le ha dado muy pronto Tendría que haber esperado Que fuera más pa'lante Tío Pero bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada No se va a acabar el mundo Tampoco por un cofre Mira la sombra El inquilito mal ¿Sabes? Va Esto es por aquí Esto aquí todavía No podemos hacer nada ¿No? No Para esto tenemos que activar No se puede encender Unidad central Claro Para esto tenemos que activar Todo lo demás Vale Tenemos que llegar Allí ¿No? Ah Pues esto hacemos así Ya está ¿No? Vale Ya está Hacemos así Arreglado Vale Flecha bomba Bueno Bien 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 No me voy a quejar Eh A todo esto Vamos a ver Vamos a ver El gorro del tingle ¿No? Que nos han dado como un par de ellos O al menos ha salido Como que nos daban dos Sí, sí, sí Cabe que esto sea simplemente Claro, eh Con las florecitas Igual que teníamos el Esto aquí Igual que teníamos el El bikini ¿Vale? La parte del cuerpo Que era el bikini Así como con florecitas también Pues aquí una florecita en la cabeza Y ya no tiene más Vale Piedra chica verificada Se va a añadir el mapa Pa, 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 pa Guay Aquí este mapa Ya podemos mover cosas Y demás ¿No? Porque la bestia divina Tienen como para moverle partes Y movidas así Aunque este no me acuerdo Que se le movía La verdad Vale Tenemos Para, pa, pa Ah Los de estos del medio Vale, 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 vale Se han activado los controles De la bestia divina Vale Pues a explorar toca Mira con atención El mapa de la bestia divina Vale Cada punto que brilla Es un terminal Que controla a Naboris Tu misión es activarlos todos Para recuperar a la bestia Estoy plenamente segura De que lo conseguiste Vale Vale Tenemos que ir a todos estos de aquí Bueno Marca que tenemos uno aquí Como muy cerca realmente Vale Creo que voy primero Por aquí al lado A ver Por alguno de estos dos sitios Por aquí mismo A ver que hay ¿No? Tú ni oscura Ah vale Guay Ya tenía una Pero Pero está bien Venga Un bicho menos Oh Ha vuelto No ha tenido suficiente Anda Tira Espada de guardia No creo que me quepa Y No nos ha dado nada más Vale Pues ala Ahí te quedas Vale Por aquí ¿Qué tenemos? Igual aquí tenemos que girar esto ¿No? Para que se nos crea Alguna plataforma Para ir a algún lado A ver Me voy a quedar por aquí Y vamos a girar A ver Eh Giramos Esta Eh Activar Vale Espada de guardia Muy bien Vale No sé si lo he girado suficiente Si lo he girado mal Oh Vale Esta es una Esta es una Ahora tenemos que volver a girarla Y ahora podemos activarla ¿No? Vale 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 Genial Genial Pues mira este hecho Ya nos hemos quitado una en medio Bien rico Vale Pues déjame hacerlo tranquilo No hace falta que me hables Vale Vamos a volver a girar esto Eh A ver si así ya podemos bajar Por algún camino No sé cuál No Porque este está cerrado Vale Así se nos va a quedar aquí al lado Que evidentemente no vamos a poder salir Y así volvemos al sitio de antes Carne de caza que he leo Muy bien Para 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 Y ahora aquí salimos por donde entramos No vale Perfecto 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 Vale Este ya lo tenemos Ahora tendremos que mirar A ver por aquí Para 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 Están Están generosos Oye Vale Tenemos que llegar hacia arriba Tenemos que llegar también a este de aquí Que no sé muy bien dónde está realmente Marca como si estuviera aquí Ah porque está aquí del revés Vale Podemos hacer aquí una triquiñuela bien guapa No Quería que llegara arriba No aquí tío A ver si con los ravioli podemos hacerlo Ah se queda enganchada hija de perra tío No hombre no No Ahora te vas a caer No Ahora A buenas horas cariño A buenas horas Hierba electro Muy bien Llego aquí arriba No A ver si usamos al revés Vamos a hacer una cosa Vamos a ir primero para adelante Que aquí tenemos uno Me marca Así que podemos ir a este directamente Pero claro Este es por arriba Vale 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 A ver Igual desde aquí podemos hacer alguna movidita ¿No? De subir Bueno Mira Vamos a gastar todo esto del ravioli Pero bueno Cosa mía O está saliendo en una carmesidio Ah mira Está ahí abajo Dejadme tranquilo Por favor Vale Ya está esto Fuera Bien Colmilla de inox Pillamos esto Pillamos esto también Para 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 Vale Me voy a quedar aquí apoyado Vamos a girar esto Vale Con esto ya llegamos Ah Perfecto 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 Vale Pues auto activado Gente Nos faltan Un par de ellos Uno de más Creo que podemos ir desde aquí Piedad chica Verificada Feltan tres Bueno Feltan tres De hecho No dos Vale Desde aquí ¿Podemos hacer así? No Qué raro La cosa es que por ahí delante Tenemos uno Tío Por favor Que no paran de darme cosas No me gusta estar gastando esto Porque me parece un poco tontería Estar gastando todos Pero bueno Yo darte un escudo A hacer espacios Sí hombre A ver si me va a dar algo bueno Ponte que me da el escudiliano Tío Bueno no es un escudiliano Pero ahí anda Poca broma Esto para qué era No me acuerdo No sé qué movío Sinceramente ¿Por qué? ¿Por qué Link Cuando empuja Parece que esté gimiendo? Un pelín turbio esto Vale Esto habrá que girarlo también Claro Pero esto no lo podemos girar Porque esto no gira con esto Esto habrá que girarlo Con alguna otra cosa Ah vale Si giramos para este lado Gira uno Vale 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 Si la giramos Para el otro lado Giramos este Vale 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 ¿Por qué suena así? Tío Porque le han puesto Esta voz desde mierda Vale Un arco-boco Muy bien Pero nos faltará Algo más ¿No? Es que no sé muy bien Para qué es esto realmente A ver Voy a girar Voy a girar esto Ahora esto debería ponerse abajo Bueno Da igual Lo vamos a dejar así Vamos a ver Lo que tenemos que ir Que es por aquí Que está ahí enfrente Dice Esto me da la sensación De que lo estoy haciendo Muy mal ¿Eh? Un arco-bestial Muy bien Pero me voy a quejar Me estás dando aquí Unas cositas bien majas Tú De hecho Este lo vamos a tirar ya Mira lo que te digo Ya que está medio pocho Descartar Hostia Que no tengo para subir Tío Ahora Bueno Gracias Revali Vale Claro Eso será por aquí dentro Pero por aquí dentro No se entra así Tío Habrá que hacer algo Vale 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 Pues no me acuerdo Me han dado algo No sé el qué Pues no me acuerdo muy bien Cómo iba esta parte O sea Te hemos todo aquí activado Pero esto no vale para nada Porque Nos falta aquí algo más Yo no he dado a que gires nada Pero da igual Vale 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 Pues nada Vamos a subirnos Vamos a hacer el resto Va A ver si me acuerdo Donde son el resto También te lo digo Mira tenemos una aquí arriba Pero como subimos ahí arriba Es la pregunta Vale 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 Aquí tenemos un cofrecito Podríamos girar esto Sabes De hecho por lo que veo Tenemos más de uno Vale Es que hay aquí Venga cositas random Vámonos Flecha de fuego Genial Vale Tenemos uno Aquí arriba Vamos a girar Hasta que se abra un hueco Ahí Vale a ver Pero claro Es que el hueco No se va a abrir así El hueco Supongo que habrá que hacer Algo con el Con los dorahitos Ahí arriba Tío Con esto ¿Sabes? Ah Pensé que estaba más lejos No No pasa nada Vale 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 Pues tenemos un problema Pues es que los dos que nos faltan Están como arriba Tío Vale Me han dado algo No se que ha sido Vale Vamos a volver a girar esto Para coger otro cofre Ahí estamos Una manzana Me han dado todo por saco Una manzana Me vas a dar Asqueroso Vale a ver Por aquí que tenemos Por aquí parece que hay algo interesante Ah mira aquí tenemos Esto de aquí Que tendremos que moverlo Por los raíles Y demás ¿No? A ver esto aquí Claro esto así Nos irá dando Energía Supongo Supongo que se lo hago así Que igual hay que girarlo Algo eh Pero bueno Vale y por aquí Nada Es que no me acuerdo Que había que hacer aquí Tío Mira por aquí podemos subir eh Vamos a mirar Que hay De hecho por aquí Iríamos seguramente A las salas de arriba ¿No? Claro pero para romperlo Tenemos que hacer algo Por aquí Tenemos que buscar un ojo Que romper ¿Dónde? A saber No claro No puedo subir por aquí Vale Tiene que haber algún ojo Por ahí en algún lado Tiene que haber algún ojo Por ahí en algún lado Buah es que estos pools Eran una locura eh O sea Estos pools Eran una idea de olla Vale aquí habrá que hacer Algo con esto Pero claro No veo No veo que puedo hacer O sea Esto no se mueve más de aquí ¿No? No esto es lo máximo Que se puede mover para allá Vale A ver por aquí arriba No claro Es que el ojo No está visible El ojo tiene que estar Dentro de la habitación Seguramente O sea Estará por aquí En algún lado Diadema zafiro Increíble Pam Pam Tiene que estar por aquí En algún lado Vamos a girar Hasta que veamos Donde puede estar el ojo Es que yo no veo Ningún ojo por aquí Tío Ya estoy para arriba Pero no voy a poder ir Pero no voy a poder ir Hacia arriba Porque el boquete No me deja Porque primero Tendremos que llegar A lo del ojo Igual se puede entrar Por ahí en el centro ¿Eh? No En ninguno de los tres Se puede entrar What the fuck? Y donde tengo que ir yo ahora Tiene que ser por algún Camino externo Por algún camino De los que va Hacia afuera Y que por ahí Se pueda ir O algo Tío Porque si no No lo comprendo Ah mira Por ahí está pasando Electricidad ahora No No Está aquí Está aquí Ahí estamos Claro Claro Teníamos que hacer Pasar la electricidad Por ahí Tío Vale Esto sube Ahí Vale 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 Esto ya tiene Más sentido Bastante más sentido De hecho Vale Pero aquí ¿Dónde iríamos? Ah No 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 Menos mal Menos mal Loco Vale Pero aquí podemos ir A algún lado Si no Vale 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 Ah Esto se inicio Vale Pues tendremos que girar ahora Para poder entrar Claro Ah mira No Se va moviendo ya solo Perfecto Vale Vamos a ir por aquí Parapapapam Todo el rato Eh Vale Solo se mueve el primero Por lo que veo ¿No? El de allí Vale Pues tendremos que ir Para allá Entonces Vamos a ir para allá Entonces Vamos por aquí Que nos vaya girando Y arreglado Venga Llévame loco Yo me quedo aquí Pam Pam Vale Por aquí Deberíamos llegar En algún punto A la parte De arriba Claro Por aquí Por aquí Por aquí Eh Pendiente de topaz Y vamonos De free Claro Claro Pero aquí En algún momento Nos va a dejar O nos va a tener Que dejar pasar Por aquí dentro Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Eso es lo que yo quería ver Claro Esto Esto no debería bajar Pues tengo que hacer Y algo con esto Eh Me queda un escudo Hacemos espacio Eh Este de aquí va Descartar Eh Vámonos No claro Moviendo esto Bajo la cabeza Yo no quiero bajar la cabeza Vale Acabamos de cagarla Muy gorda Nos toca hacer esto otra vez Venga Dale 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 Coñazo Tío Eh Que igual Ni siquiera era esto Eh Y la estoy cagando igual Vale Al otro Tenemos que girarlo entero Pim pam Pim pam Pim Vale Esto se levanta Y ya debería bajar La plataforma Ahí estamos Vale La plataforma yo creo que bajaba Y subía igualmente Lo que pasa es que claro Igual hay que esperar o algo Efectivamente Vale 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 Solo había que esperar un poquito Vale Esto ya me lleva aquí Y podemos activar Este de aquí Perfecto Perfecto Vale 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 Pia Cheque activada Faltan dos Podemos entrar por aquí Por alguna ventanita O algo Estaría epicardo De hecho Ahí hay como una puerta De corrupción Pero mira Por aquí podemos pasar Tío Increíble Carpalada Ya ya Muy bien No me quiero morir Bien Bien Mira encima Un cofrecito Gente Encima Cofrecito Vámonos Y es El Skull Daru Plus Bien 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 Siempre Siempre es bueno Vale Aquí tenemos una piedra Sheikah Una piedra que diga Una piedra Sheikah De una de estas Aquí realmente Poder ir por aquí Y llegamos al otro lado O sea No hay ningún problema De pillar por aquí No Pues ala Perfecto Vale Tenemos una bola rara aquí Esto me imagino Que me lo tengo que llevar ¿No? Le he tirado un poco Así como el culo ¿No? Sí ¿Verdad? Vale Para tu casa Como esto Subí Bájame un poco Igual Vale Tenemos aquí La bola esta Que no sé Si tenemos que poner En algún lado Flecha eléctrica Va Esto baja más Todavía ¿No? Bien 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 Si pudiera pasar Para allí Tío Pero esto Se podría mover O algo ¿No? No Por aquí No puedo pasar Porque esto Es lo que había Activar algo Bueno No me acuerdo Lo que había Aquí abajo A ver Voy a bajar Porque total Tenemos un ascensor Ahí No No era con eso No No me acuerdo Como se hacía esto Vale Aquí que hay Un ojo de mierda Venga Un ojo menos Nos quita A tosta porquería De aquí Perfecto Vale Pero aquí Hay que hacer algo Y no sé Que es ¿Será con la bola Esa de arriba Tío? Habrá que dar Electricidad Con la bola Quizás Usa mi poder Cuando lo necesites Nada Nada Me espero a que baje El ascensor Eh Te he visto Perro Te he visto Perro Igual hay hasta Más de esos Por aquí Eh Pam Pam Para Pam Venga Sube Vamos a coger La bola Esta Y nos Tiramos De hecho Está aquí Esto ya No lo puedo activar Que parezco tonto No me había dado cuenta Que estaba aquí Loco Pues ya está Activado Ya aquí podemos pasar Ya podemos ir arriba Activar el otro Que nos queda Y fuera Tío La bola La vamos Mira Me la voy a llevar Por si acaso Arriba Porque oye Nunca se sabe Cuando puede hacer falta Nunca sabe Cuando puede hacer falta Pero Vamos a ir ya Directamente Al que nos falta Esto para que era Esto así Si Más que luminosa Por la cara Mira ya que estamos aquí Y que ya hemos activado Eso Es que no me tiras La flecha Loco Ahí llevas Nada Nada Arreglado Vale El que nos queda Es este de aquí Aquí podríamos hacer Todo el truquito De Bueno a ver Tenemos la bolita Podemos hacerlo con la bola También Vale Para 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 Flechas eléctricas Vale Dorada asada Vale Ámbar Vale En verdad aquí Podríamos hacer Todo el truquinchi De meter De meter un salto Con el rebali Y llegar ahí arriba O sea Quiero decir ¿No puedo hacer así? ¿Qué me han dado? La era urbosa plus Madre mía Esto de que te ven cosas Es una chetada Esto es una chetada Está loquísimo Lo voy a terminar quitando Vale Ya tenemos todos los terminales Hechos Vale Pues ya está Terminado gente Sí Luchar contra el bichardo Este súper rápido De las narices Sí, sí Ya voy Vale A ver Vamos a pillarnos Este arma Vamos a pillarnos Este escudo Puede estar bien Sí Y que el bicho este Tela No hay ningún ojo Por aquí Para quitar eso Sí Yo aquí tirando flechas De no sé qué historia Me voy a poner eléctrica Tengo unas hartas de ellas Tío Ya está Ya podemos pasar por aquí Fuera Vale Y con esto ¿Dónde vamos? Ah La movida esta Que ya la puse ante bien Vale Pues ya está Ya está Ya aquí nos piramos Gente Ahora solo tenemos Que dar la vuelta A esto Y terminado Vale Esto aquí Pim pam Ahí estamos Y listo Vale Activamos Y ahora viene el combatazo ¿No? Pues este era un desgraciado Era de rápido Chaval Claro que el truquito es fácil Que el truquito es bloquearle Y luego pegarle al escudo Pero Pero es un desgraciado De cuidado Chachachán Y ya del rayo de Ganon Por supuesto Es muy rápido Pendientes Muy bien Otros Vale Hacemos así Ya está Vente con miranda Campeón Vale De eso pasamos De esto pasamos Ahora se va a poner a bloquear Le rompemos el escudo Y ahora le podemos pegar Nada Nada Facilito Facilito Uh No me acuerdo lo que hacía ahora Había que pegarle un flechazo Ah no no Ya me acuerdo lo que había que hacer Ahora ponía como unos pinchos No como con rayos O algo así Es que este es el que me ha volvado En verdad Porque fue el más complicado De matar Tío Va estos con esto Tengo que pillar Esta movida Si lo hubiera Si lo hubiera De daño De daño y 40 Y cosas así De daño y 40 Vamos No me acordaba que te daban un contenedor Cuando hacía los Los estos Los estos Los estos tío No me acordaba No me acordaba para nada Pues nos va a venir genial Porque así tendremos que hacer menos santuario Para conseguir los 13 corazones Para llegar al Al Ganondorf Bueno al Ganondorf Tenemos que conseguir la espada maestra Que ya sé que la tenemos Pero quiero Quiero hacerlo de conseguirla Vaya Vale pues chicos Primera bestia divina Lista Para ver aquí A la señorita Urubosa Super waifu Bajando las escaleras Pero ya tenemos Una de cuatro gente Ya nos queda menos Madre mía Tremenda waifu Ya que lo conseguirías Gracias a ti Mi espíritu Vuelve a ser libre Y además Hemos recuperado A Navoris Al fin Podré desempeñar La labor Que me habían encomendado Que no es otra Que ayudarte Estoy deseando Que llegue el momento En que te enfrentes A Ganond Dentro del castillo Ya va siendo Hora de que le des Su merecido Con la ayuda De la bestia divina Por cierto Hay algo Que quiero entregarte Ya lo tengo No te preocupes La temible Ira De Urbosa Estoy segura De que te será De gran ayuda Un poco tarde Un poco tarde Que guay Ahí la Lincoln Haciendo el chasquido De Thanos Sé muy bien Que tanto la princesa Como tú Habéis sufrido Por lo que nos ocurrió Pero era imposible Que las cosas Resultasen De otro modo Dile Por favor Que no ha sido Culpa vuestra Y que no debe Seguir torturándose Por ello Al contrario Puede sentirse Muy orgullosa Cuida de ella Por mi ¿Quieres? Y de paso Ocupate De Hyrule También A la Urbosa lista Uf Pues nos quedan Todavía tres En verdad Pero yo recordaba Lo de Vanavoris Mucho más lioso Y realmente Lo he hecho Bastante facilito También es verdad Que hemos hecho Un poquito de skips Hemos hecho un poquito De meto ahí el Revali Pero claro Esto realmente es algo Que también podrías Haber hecho normal Que no es porque Este tía Revali Bueno si te vas Primero los hornis Antes de venir a Naboris También la tienes ¿Sabes? Que no he hecho Ningún truquinchi Y nada por el estilo Usar la Revali Igual que podías haber ido Primero los hornis Y tener a Revali Y volver aquí ¿Sabes? Así que todo ok ¡Pum! Que guapo tú Me encanta que Tenga como Como si fuera un castillo Tío Tenga ahí como Miradores y demás Me parece súper chulo El diseño de Naboris Es de mis favoritos De hecho Ahora ya se pone Sobre la montaña Dove Mirando hacia el castillo De Irule Ahí 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 Se va a cagar Ganon Hombre Naboris Es la sabía Es la sabía de la tribu Gerudo Aclamada por las leyendas Tu nombre Naboris Honra su memoria Porque tú Al igual que ella También eres una gran Gerudo Hace cien años Hace cien años Nos dejamos vencer Muy fácilmente Por ese ser Pero esta vez No correremos La misma suerte Dicen las leyendas Dicen las leyendas Que Ganon Perteneció A nuestra tribu Hace ya Mucho tiempo Por eso mismo Debemos plantarle cara Con todas nuestras fuerzas Nadie mantilla El honor Del asquerudo Dicen silbosa Más vale Que Ganon Se prepare Porque cuando Link se enfrente A él Estaremos listas Para abatir A ese monstruo De un solo disparo Aguardo impaciente Que llegue Ese momento Como me gusta La voz durbosa En español Tío Es que suena Como intimidante A la vez Que en plan Como estando De coña ¿Sabes? Y me encanta Tío Tiene una voz Súper chula Llega ahí Todo épico Se tarrecia Increíble Pues gente Oh Otra luna carmesí Bueno pues Para el próximo capítulo Ya quitamos las cosas Gente Espero que les haya gustado Mucho 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 Al final Si que están funcionando Las luna carmesí Que las puse mucho más frecuente Espero que les haya gustado Mucho 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 Si os gustó Ya sabéis darle Un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¿roz? ¿Vale? Gracias por ver el video.